¡Hola My Lovers! Hoy les voy a enseñar a dibujar un perrito. Súper lindo y de diferentes formas, así que vamos a tomar una hoja blanca y la vamos a doblar de esta forma, pues para que quede más limpio nuestros dibujos. Y una vez doblado esto, vamos a hacer los títulos. No olviden activar las notificaciones en YouTube para que les llegue cada cuando subo nuevos videos. Bueno, ahí yo estoy doblando y vean, queda así súper bien. Ahora vamos a poner una superficie plana, pues para que no nos queden así como relievitos que no queremos en nuestro dibujo. Y vamos a pegar ahí nuestra hoja, realmente no es necesario, a mí me gusta hacerlo, simplemente para que sea más fácil que no se me vaya a mover la hoja ahí. Y una vez hecho todo esto, vamos a empezar a hacer los títulos. Pero los títulos van a ser como ustedes quieran y escogiendo su color favorito. Aquí yo estoy escogiendo el color rosita, que también me encanta. Y vamos a poner el primer título, que es Ubu, luego va a ser el fácil. Y después va a seguir de el título, que es el más complicado, no se crean, es el de cute. Y también lo hice así. Y en el siguiente vamos a escribir la palabra realista. A ustedes, ¿qué les parece? Pónganme en los comentarios cuál es su color favorito. Bueno, una vez hecho todos estos títulos, ya estamos listos para empezar. Vamos a tomar nuestra súper herramienta, que va a ser un lápiz. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro primer dibujo fácil, que va a ser el Ubu. Vamos a hacer estos trazos escribiendo la palabra Ubu y le hacemos una pequeña naricita de esta forma. Hacemos como medias C's, curviaditas, que van a ser las orejas. Unimos de esta manera. Yo aquí antes de unir hice como un corazoncito, pues para que tuviera como un pelito súper lindo. Y unimos cabeza, hacemos una pequeña curvita aquí y volvemos a unir. Ahora para las piernas vamos a hacer estos ovalitos. Vamos a hacerles dos rayitas en cada piecito. Y después vamos a hacer las patas traseras de esta manera también, como curvitas. Volvemos a hacer dos rayitas y ahora vamos a hacer la colita así súper fácil, con una curvita y tres onditas. Y hacemos un poquito de decoración, que es un corazón. Quedó súper bien. Ahora sí, vamos a seguir con el fácil. Vamos a hacer estos trazos, que es un rectángulo y un círculo. Ustedes en una encuesta que hice en mi canal de YouTube, dijeron que querían que dibujara el perro, pero también se peleaban mucho si debía dibujar el gatito. Así que pónganme en los comentarios qué les gusta más, perros o gatos. Ahora sí, empezamos a hacer la forma de la orejita, así como una media C y siguiendo el circulito. Vamos a hacer lo que es la cabeza con dos linitas a los lados y vamos a unir haciendo estos pequeños piquitos. Después vamos a seguir aquí en la forma del rectángulo y vamos a hacer colita. Y las pernitas tampoco nos vamos a complicar tanto, las vamos a hacer de esta manera y repetimos. Y nos quedaría ya nuestro perrito súper paradito. Y agregamos patitas traseras. Vamos a dar un poquito de detalle de esta forma. Lo que es la nariz, los ojitos, así súper fáciles de puntito y una carita feliz. Y para decoración o extra, yo le quise hacer aquí unas estrellitas, nada más para que no quedara tan solito el perrito. ¿Qué opinan? La verdad es que parece difícil, pero es muy fácil. Si llegaste hasta este punto del tutorial, dale like al video y comenta un corazón rojo. Ahora sí, vamos a hacer dos circulitos y vamos a poner dos circulitos más pequeños adentro. Esto va a ser el brillo de los ojos y lo vamos a rellenar. Si también quieren que sus amigos aprendan cómo hacer estos dibujos, recuerden de copiar el link y mandárselos. Porque están súper fáciles y me encantan, porque cada quien puede escoger un estilo. Bueno, aquí mil años después, rellenando, vamos a adelantarlo un poco. Listo, ahora sí vamos a continuar. Vamos a hacer lo que es la naricita y boquita. Para este perrito yo quise hacer uno estilo lobo. No sé si ustedes sepan cuáles son, pero a mí me encantan. Y vamos a agregarle estos detallitos. Bueno, para las orejas yo le hice estas tres curvitas y después las uní. Y hice una agachadita, así como para que se viera más cute, ¿no? Le agregamos un poquito de detalles y ahora sí vamos a unir la cabeza haciendo estas formas. Que representa como si fuera el pelaje, porque estos, la verdad, estos perros son muy peluditos. Y quise agregar un paliacate para que le diera un poquito más de estilo y moda acá a nuestro perrito. Es un perrito fashionista. Y ahora sí vamos a continuar con las patitas traseras. Agregamos la colita y vamos a agregar un poquito más de detalles, así como pelajito, una que otra. Curvita aquí y acá. Y más detallitos por aquí, agregando textura a ese paliacate. Y vamos a hacer un poquito de decoración en lo que sería nuestra hoja. Yo hice estas flores y plantitas que la verdad se vieron súper bonitas al final cuando terminé de dibujarlas. Ustedes sabían cómo hacer estas flores porque la verdad son súper fáciles para decoración de nuestros dibujos. Y la verdad me encantó el resultado. Ahora para nuestro último perrito que vamos a dibujar, que es el realista. Vamos a empezar haciendo estas formas. Que primero sería un círculo, otro círculo y vamos a hacer todavía otro círculo en esta parte alineada. Haciendo un triangulito y aquí agregamos el círculo. Ahora sí vamos a empezar a darle un poquito más de forma en la cabeza. Vamos a empezar por el hocico, si se dan cuenta tiene como una forma rectangular, un poquito chuequita. Y vamos a hacer ahora lo que es la oreja también, si se dan cuenta tiene como un poquito más de curva. Vamos a empezar a unir todas estas figuras. Así súper bien. Yo le hice aquí como esta curvita, pero bueno, al final van a ver que se arregla. Hacemos la naricita, los ojitos, que si se dan cuenta son también una bolita con una rayita súper fácil, de verdad. Y queda súper realista este perrito. Así que si no me creen, véanlo hasta el final. Vamos a seguir uniendo lo que son todas nuestras figuras siguiendo estos trazos. Dando un poquito de curviado. Y ahora vamos a hacer la colita que tiene nuestro perrito. Así perfecto, damos un poquito de detalle. Y vamos a continuar a hacer las patitas. Estas patitas como que las tenía un poquito para atrás. Así que la vamos a seguir y si se dan cuenta se une con el círculo. Aquí a medio círculo vamos a hacer otra pierna que baje de esta manera, curvita y unimos. Hacemos lo que es la patita tracera por acá. Así un poquito más adelante, como que está caminando el perrito. Y vamos a hacer otra piernita de esta manera, haciendo la patita. Ahora sí unimos la pancita y quedaría así. Y una vez hecho esto, vamos a empezar a darle un poquito de difuminación y detalles a nuestros perritos de esta manera. Si se dan cuenta yo le hice aquí una manchita porque así tiene la textura el perrito el que estoy dibujando. Vamos a rellenarlo. Como básicamente solamente estoy utilizando el lápiz, estoy utilizando diferentes tonalidades. Por ejemplo, en esta manchita está un poquito más oscura. Y en el cuerpo, en algunas partes también lo estoy haciendo un poquito más claro. Así difuminando súper bien lo que es el perrito. Ya de que duré muchísimo dando detalles, aquí digo literalmente, creamos un poquito más de oscuros. En lo que son las partes donde van más sombras en nuestro perrito. La verdad es que queda súper bien si lo difuminan así con un lápiz. Me gustó muchísimo el perrito realista y sí da un gran cambio hacer estas partes más oscuras. Ahora sí vamos a agregar un poquito de detalles a lo que es el fondo. Yo hice aquí como unas plantitas saliendo súper fáciles. Bueno chicos, estos fueron los resultados del día de hoy. Espero les haya gustado. Pónganme cuál fue su favorito. Definitivamente a mí todos me encantaron. Están súper fáciles de hacer. Y la verdad, este quedó súper realista. Se parece al perro de una amiga. Ustedes saben qué perro es. Y también aquí hice como un estilo perro lobito. Y no sé, todos me encantaron, todos me encantaron. Soy fan. Y pónganme en los comentarios cuál animal deberíamos de hacer después. Los voy a estar leyendo. También no olviden activar las notificaciones para que les llegue cada cuando subo videos. Y nada, nada. Nos vemos en la próxima. No olviden seguirme en Instagram, TikTok, Twitch y otras redes que tengo que al final del video se las voy a poner. Y pues nada, nos vemos y adiós.